Gustavo Alfaro paseándose en un estadio En una ciudad que lo tuvo como máxima figura Y ojalá que se repita con Paraguay Hay que decirles que vamos a enfrentar una buena selección Muy buena selección Y aparte la dificultad de la altura Y si mi gente nos ponemos modo eliminatoria A puertas de una nueva jornada de la fecha FIFA En las cuales Ecuador en esta doble fecha Se enfrentará a la selección de Paraguay Dirigida por un viejo conocido de los ecuatorianos Gustavo Alfaro Y cinco días más tarde la tri visitará Montevideo Para enfrentarse al seleccionado uruguayo Y así reaccionó la prensa paraguaya a este encuentro Escuchemos lo que dijeron y recuerden comentar Mañana tendrá el plantel completo Para poder definitivamente empezar a darle forma A lo que va a hacer el equipo para el jueves Aunque en tranquilidad vemos las imágenes de Gustavo Alfaro Paseándose en un estadio En una ciudad que lo tuvo como máxima figura Porque fue técnico de la selección ecuatoriana En un momento de transición eliminatoria de la Copa del Mundo Y lo clasificó al Mundial A la selección de Ecuador Ojalá que... Un logro tan importante que ojalá se contagie hacia estos lados Y ojalá que se repita con Paraguay Y por eso Acá hay que decirle que vamos a enfrentar una buena selección Muy buena selección Y aparte la dificultad de la altura Pero... Vamos a tener dos rivales Dos rivales Pero igual yo creo que la confianza está Esperemos hacer un buen partido Inteligente Inteligente, ordenado Equipo corto Y eso se logró, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasó que... Antes pues era 10 segundos No podíamos tener la pelota Sí Ayer podemos exacerbar Y acá va a ser muy importante descansar con el balón Viste cómo ahora es... Líneas cortas Acá, ahí nomás solidario Sin correr Al divino botón Eso logró en poco tiempo Gustavo Alfaro Luis Enrique Y es un milagro Porque nos da parte de nuestra identidad futbolística Y sí, o sea que hay muchas cosas positivas Claro, no rifamos mala pelota No, no Ahí lo sabemos esconder Lo sabemos proteger Somos solidarios Es que le dio confianza Le trabajó mentalmente Yo creo que es un técnico Aparte de Estratega Porque yo veo que tiene Movimiento de Estratega Es un gran motivador Creo que está ahí la principal virtud De este entrenador ¿Verdad? Con el empate en Uruguay La victoria entre Brasil Aquí que... Que estamos... Demasiado optimista ¿Verdad? Pisando tierra Siendo cautos ¿Verdad? Por lo que es el partido en Ecuador Por el nivel que está teniendo Ecuador también ¿Verdad? Pero bueno Le tenemos fe a la capacidad que Que ha mostrado esta selección Lo unido que está Solidario A la inteligencia de nuestro entrenador Todo eso hace ¿Verdad? Y vamos a ver qué pasa el próximo jueves Ahí en Quito En Ecuador Este estadio que estamos mostrando Aquí se jugaban también partidos de eliminatoria Aquí llegó a jugar para el gol con Ecuador varias veces ¿Cuántas veces fuimos ahí? Sí, claro Pero ahora ya es en el otro escenario Desde Casablanca En este estadio fue la última vez que puntuamos 2 a 2 2 a 2 con el equipo de Ramón Díaz Ganábamos 2 a 0 ese partido Ganábamos 2 a 0 Después nos quedamos sin combustible en la recta final Y nos terminó empatando Un combo tan bien complicado habíamos tenido esa vez Pero Alfaro tiene mucha ventaja Tiene la doble experiencia de ser seleccionador Entonces es una experiencia que no se compra en ningún lado Y esperemos que los muchachos estén realmente de acuerdo La importancia del partido y que podamos traer algo a Asuncio Bueno dentro de esto vamos a ver La expectativa que tenemos es sobre el equipo que va a preparar Ya lo sabremos seguramente el miércoles De antes Está muy supeditado a la forma que llegan los jugadores En qué momento llegan los jugadores Para poder empezar a armar el equipo Saber si arranca ya Alex Arce por ejemplo arriba En su hábitat Creo que es la presencia de Alfio Viedo Que está jugando a la altura de la Paz Por ahí si el partido le da para que en un momento tenga que ingresar Ojalá que Bueno Seguramente lo va a utilizar Yo lo que no quiero que sea necesario Porque el resultado es aferso Yo confío en que podamos sostener por lo menos la igualdad En este compromiso sin que podamos estar en desventaja Cosa que no quiere decir que después podamos hacer un gol Pero vamos a enfrentar a dos rivales Dos rivales directos dentro de este marco del clasificatorio Eliminatorio para estar en Estados Unidos, México y Canadá del 20 de 26 Ecuador primero visitante y Venezuela después Como ya te contaba al inicio del video Ecuador para esta doble fecha de octubre Se enfrenta a Paraguay el jueves 10 de octubre Esto válido por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas En el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 16 horas Y 5 días más tarde los dirigidos de Becacese se enfrentan a Uruguay En el centenario válido por la décima fecha de las eliminatorias Partido a jugarse a las 18 horas con 30 minutos Todos estos horarios corresponden a Ecuador mi gente La tripa de esta doble fecha llega en el cuarto lugar Con 11 puntos de la clasificación general Y para que no te pierdas de lo mejor de estos partidos Suscríbete a este canal Aquí sabrás todo sobre el fútbol ecuatoriano Y sus jugadores en el exterior